C9N Presenta Llega el verano y te encuentra trabajando A toda máquina Por eso y mucho más Este verano disfruta de los bronceados Cuerpos en esta temporada Celebridades 2021 En verano más verano ¿Quieres que te demos más razones? Celebridades 2021 es presentado por Oscar Santos Propiedades La marca que quiere la gente Club Deportivo Sajoña Con ustedes, Marcelo Acosta Bienvenidos a Celebridades Hola, hola gente bonita Yo soy Techi Con aroma Celebridades Desde México para el mundo Me dijo estaba triste, la escuché, no hubo otra cosa Quiero que te aburres esa idea peligrosa Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios Por Dios Tienes una doble vida, la ves a escondidas Oh no No le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Es una mala relación Salí jamás con ella Ni ella ni yo Esta no te perdonamos Amor de tres Este va para el corazón Solamente fue su amigo Vete de aquí Que solas mejor que a tu lado Tienes que cuidarte De las malas lenguas Te llenan la cabeza Con un mal de mí México Paraguay Paraguay Mejor no digas palabras Te vas de mi lado Te vas Ella no tiene la culpa Callan tus engaños Igual Si pensaste Salir con dos mujeres Que te llenen de placeres Se equivocó tu corazón Amor de tres Es una mala relación Vamos a salir jamás con ella Ni ella ni yo Esta no te perdonamos Amor de tres Este va para el corazón Te fue su amigo Vete de aquí Que solas mejor que a tu lado Celebridades Y de nuevo Peche Con aroma Amor de tres Es una mala relación Es una mala relación Que ella ni yo Esta no te perdonamos Amor de tres Se va para el corazón Vete de aquí Que solas mejor que a tu lado Que fantástica Que fantástica Dios mía Por fin A toda la gente A toda la gente que nos está viendo También tenía muchas Muchas ganas de venir Ya estaba viendo Muchísimas cáusulas Obviamente Que estaba revisando Por medio de YouTube Gracias a Dios Claro Están todos los programas Todos están ahí Y la verdad feliz Y bueno Un saludo para toda mi familia Ahora sí que Un saludo para mi mamá Y mi papá que me están viendo Ay qué honor Qué honor Unas estrellas que cantarías Como vos Te sé que Que arrancó de lo más chico Y llegó hasta lo más alto Que es fabuloso eso Y la verdad sí Yo creo que uno Valora más Cuando vienes Desde abajo Y la verdad Porque a una vez Es lo que yo siempre digo Bueno Hay que mantenernos así Porque si subimos Subimos No sé a qué hora Vas a caer Y cuando caes Te golpeas muy fuerte Y no puedes levantarte Entonces en mi caso Siempre he tratado Estar como en perfil Súper bajo Pero así como tú Que si te Que tuviste la tarea De alguna forma Saber y ver Mi mundo Sabes realmente Que he hecho Y muchas cosas Que he hecho Y como siempre he dicho Siempre Paraguay En mi mente Y en mi corazón Esta cámara tuya Aquí Perdón Perdón No entende Veme Aparte de esta música Que arrancó Es Amor y Atres Que ella no fue La tercera discordia Pero si le hicieron A ella Esta cuestión Si Muy feo Yo escuché eso Y dije no puedo creer La verdad si Yo le conté Al compositor Alejandro Besani Bueno Al señor Ignacio Rodríguez Que en paz descanse Pero voy a contar Compositor Alejandro Besani Si Efectivamente Yo decidí irme Porque no estaba todavía Previsto que yo me fuera Para México Pero le dije A don Nacho No don Nacho Si vos querés que yo me vaya Ahorita mismo Llevame Porque la verdad Me habían hecho El amor de tres Dios Si Fue así La verdad Mi luto Me fui A cumplirlo En México Fue muy doloroso Pero bueno Pero ya pasó Siempre pasa eso Pero te hace más fuerte Si Totalmente Entonces la verdad Yo sigo aquí de pie Más fuerte que nunca Feliz Enamorada de la vida Soltera Me encanta Me encanta Mientras te acomodas Por favor Yo quiero hacer una mención ¿De este lado? A este lado Por favor Yo te quiero contar Que si buscas una buena inversión Que mejor que un lote propio Con quien más sabe En propiedades Con Oscar Santos Elegí tu capitulote En Capiatá En Ipanay Pacaraí En todo el país De hecho Para saber más Anda al Instagram O al Facebook Y búscalo así Como Oscar Santos Propiedades Con la cuota 1 Ya es tuyo Con la cuota 2 Ya podés construir ¿Quién más te da Eso solamente Oscar Santos Propiedades Oscar Santos Propiedades Perfecto Ahí está Bueno Hablamos con Techi Y me decía Que ahí Después de Amor de 3 Se fue a México Ya yo me fui La verdad Es una historia Que voy a tratar De resumirla Porque bastante Bueno se puede resumir bien Porque la verdad Fue muy rápido todo Claro Yo Todo me preguntan Bueno Techi ¿Cómo fue para que Vos te vayas? ¿Por qué hay tanto talento Paraguayo? Claro Tanto talento Tanta gente Que realmente debería de estar Teníamos que estar Todos los paraguayos Cantantes repartidos Por todo el mundo La verdad Sí la verdad que sí Y tener la bandera De Paraguay muy alto Porque demasiada gente Vale aquí Totalmente Hay que ser sinceros Y en mi caso Tuve Yo digo que Fue la dicha La suerte Es como cuando Cuando te dicen Ahí vos tuviste El momento adecuado Y lo aproveché Claro Lo aproveché ¿Por qué? Porque yo había grabado Con el grupo Láser Cuando en ese entonces Estaban todos esos De los nacionales Y demás Junto con Doña Nilda Bogarín Era nuestra Mera jefa En ese entonces Claro La reina de la cachaca Totalmente Ella hizo todo este movimiento De los nacionales Grupo Láser Entró dentro de ellos Yo grabé un tema Que es de Marco Antonio Solís Sí Lo canta Olga Tañón Y lo hice en cumbia Estaba en primer lugar En todas las radios En ese entonces Sí Don Nacho viene Con Los Ángeles de Charlie Cabe destacar Que Don Nacho Rodríguez En ese entonces Era manager De Marco Antonio Solís También de Ana Bárbara De Los Ángeles de Charlie De RBD O sea El señor Era impresionante Impresionante Entonces cuando Cuando Doña Nilda Le dice ¿Y quién canta ahí En un asado? Que estaban ahí Comiendo asado Le dice ¿Quién canta? No yo le conozco Y enseguida me llama Por teléfono Vení ahorita mismo En Nueva Cruz Porque vas a abrir A Los Ángeles de Charlie Yo no podía creer Pero yo dije Dentro de mi mente Bueno con tal Que me saques la foto Con Charlie No importa Claro Y ya me fui Me fui Actúo Páleselo Que era Víspera De Nuestra Virgen De Cacupe Ah también 7 de Diciembre Era del año 2000 Del 2000 Y vos sabes que Todo el público Fue impresionante Y todo Páleselo Que dijeron Canten ahí Todos cantaron la canción Me fue demasiado bien Cuando me bajo El señor se presenta Y yo te voy a ser sincera Yo dije Que pico Otra cosa Lo que hay que ir ahí No me quise ir La verdad No le di bola ¿Para qué te dice otra cosa? Al otro año En febrero Viene y me cita ya Pero con mis papás Dije No yo creo que ya Es algo más serio Entonces me voy Me acuerdo que En un conocido hotel Muy lujoso Nos fuimos Y nos reunimos Nosotros ahí con él Entonces de regreso Mi papá me dice En ese entonces Me acuerdo que yo tenía Como tres trabajos Porque aparte Estudiaba en la universidad O sea Realmente no tenía Mucho tiempo Pero Lo que el señor A mí me estaba ofreciendo Por un show Yo me ganaba Casi en todo un mes Claro ¿Me entendés? Trabajando Pero como burra Y dijiste Wow Entonces mi papá Entonces mi papá me dijo ¿Qué es lo que querés pensar? Sí Andate mi hija Me dice Vos tenés demasiado talento Sí Y mi papá fue el que me Me impulsó Mi mamá ya sabe De la mamá Claro Llorando Y decir ¿Qué se va a ir a hacer allá? Y yo también Y así papá Pero es que demasiado México Vos no sabés ni quién es Ni qué quiere Y entonces Yo estaba muy indecisa En abril Él llega otra vez Y hace un casting De bailarinas Yo no sabía Que iba a hacer el casting Hasta que me habla Entonces cuando me habla Me presenta Parecía más un desfile Como un casting Para Miss Paraguay Claro Sí, sí, sí Entonces me presenta Ella va a ser la cantante Del grupo Y yo La verdad Yo ni siquiera sabía Que yo iba a ser la cantante Yo pensé que iba a ser Como coro Claro Y bailarina Y así, ¿no? Era la cantante principal Sí Entonces dije No, esto ya va más serio Y me gustó más ¿Por qué? Porque bueno Entonces no me voy a ir sola Me voy a ir con Mis compatriotas, ¿no? Claro Y así es como Obviamente Se forma el grupo Aroma Claro Originalmente éramos Todas paraguayas Todas paraguayas Sí Cuatro paraguayas en total Pero luego Cuando me hacen El amor de tres Como se dice Fue en julio Fue en julio En julio Entonces yo En eso le llamo Nacho Si vos querés que yo Me vaya ahorita Mimo Llevame Le dije Ahora es momento Y bueno Yo viajé Un 10 de julio Y llegué a México 12 de julio Ajá Del año 2001 Un año después De lo que pasó Sí Con Charly Todo fue rápido 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 Ya obviamente En diciembre Este Él nos dice a nosotros Ese año Nos vamos todas Y ya en diciembre Nos dicen Bueno yo Yo les voy A regalar Su boleto Para que vayan Y pasen Navidad Año nuevo Con su familia Y el boleto En ese entonces Estaba para navidad Eso como mil dólares Más o menos Más o menos Pero obviamente Como mi papá Y yo éramos Las únicas Cabezas De la familia Y los que trabajábamos Y yo tenía Muchos hermanos Yo sabía Que mi papá Estaba Padeciendo Porque solito Se quedó Y no teníamos Trabajo Nosotros Entonces Le dije Yo anoche Se me prendió El foco Le dije ¿Cuánto sale El boleto Mil dólares Y si me das Le digo Dame Y yo no me voy A ir Le dije Entonces yo Por eso Es que Obviamente Yo cuando Aroma Ya Fue nominada Como grupo Revelación Del año premio Lo nuestro Nosotros vinimos Año y medio Después casi dos años Vinimos a Paraguay Pero como aroma ya Y es la primera vez Que yo otra vez Iba a venir a verla A mi papá Después de dos años Con mucho éxito Totalmente Pero si La verdad Por eso es que yo No vengo A despedirme De mis papás Navidad Año nuevo Del año Esto fue del año 2001 Para 2002 Pero más sin embargo Llego triunfante En el 2003 Me acuerdo perfectamente Que nosotros vinimos Primera vez Otra vez A Paraguay Pero ya como grupo aroma Fue Es un suceso Impresionante A nivel nacional Totalmente Estábamos en cadena nacional Por todas las televisoras Por haber Porque había más de 300 personas En el aeropuerto Que por cierto 200 eran mi familia Quiero comentar Es que eso es cierto Porque yo les decía Es una anécdota Que casi no cuento Pero es cierto O sea Cuando estábamos esperando Acuerdo que fue Vía a Buenos Aires Estábamos a Buenos Aires Yo les decía Le decía a mis compañeros Peínense Lávense los dientes Váyanse a ponerse Churro Churra ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que nos va a esperar Pero nadie me creía A mí Nadie Nadie Y por Dios Cuando ya salimos Toda la policía Estaba ahí ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Mi familia iba a estar presente Y efectivamente Más de 200 Porque eran mi familia Y el otro 100 Era de no sé De dónde salen Eran los fans de Roma Ya sí Te lo juro por Dios Que ese aeropuerto Estaba a reventar Claro Y realmente fue maravilloso Fue un Yo creo que fue uno De los momentos Que hasta hoy día Yo los tengo Hasta muy frescos En mi mente En mi memoria Porque Me acuerdo que nos recibieron Mi hermanita Que ahora ya canta conmigo Mi hermana Sí, está en el grupo Exactamente Mi hermanita fue la que me recibió Vestida de paraguayita Me cantaron O sea Fue algo maravilloso La verdad Y así es como nace Todo este sueño Que 20 años después Te puedo decir Que ya es una realidad Claro Ya no es un proyecto Sino más Sin embargo Es algo que Igual seguramente Nunca lo soñé Porque también quiero aclarar Nunca soñé Ser famosa Ni soñé Que iba a pisar escenarios Tan grandes Ni en tantos países Iba a conocerme Porque ya fuimos a Europa Conocimos todo Estados Unidos Todo México Sudamérica Parte de Centroamérica Entonces la verdad Sí Creo que Es algo que Que tú siempre tienes Como que tenerlo Muy Muy presente ¿Me entiendes? Claro Que el que Dios te dio La dicha De poder tener Esa oportunidad Y que tú no la desaprovechaste Claro Te dio un don Y aparte fue en el momento Y yo dije Me voy Me voy Y eso fue lo que pasó Todo pasa por algo Pasó el amor de tres Te fuiste Y te convertiste en leyenda Sí Gracias Sí Y esa música Amor de tres Por ejemplo ¿Tenemos que hacer un corte? Sí Ah bueno Vamos a hacer un pequeño corte Y eso me contás más Claro, claro, claro Porque esa música quedó como una La gente dice que las músicas pasan en moda No, pero esa no Se quedó como un clásico Esta se quedó como un clásico Bueno Lastimosamente A la vuelta hay mucho más Me contás en seguida por favor Sí Andra, agradezco ya a Remarque Me peinó como siempre Remarque a James Sajonia Doctor Bruno Balmelli Que me cuida siempre el rostro Y por supuesto Aquí al Club Sajonia Esta es la casa de celebridades Asociate ya Si no sos socio Asociate Si lo sos o lo fuiste O volví a tu casa Claro Con el plan de reincorporación Del Club Sajonia Volví a casa El plan es fabuloso Para que vos vuelvas a tu casa Al Club Deportivo Sajonia Más info Y a continuación Mi papá No me dejaban salir sola Vivíamos en alquiler Tomábamos metro Y era como complicado Nuestra vida en México Yo no voy a negar nunca De donde yo salí De ordeñar vaca Un verano junto a ti Celebridades Continuará luego de estos anuncios En Oscar Santos Propiedades Nos especializamos en la compra-venta De loteamientos Si desea adquirir su lote propio Nosotros somos lo que usted busca Con los precios más bajos del mercado Lotes en Capiatay Panel Bacaray Luque Cajupé Pirayú Villages Visite nuestra fanpage O llámenos Abre los teléfonos 440-403-444-475 Que gustosos Lo atenderemos Yo recomiendo la mejor imagen La más alta tecnología ¡Cham! Mis bebidas Las enfrío con los bicicullers ¡Cham! La mayor calidad en cocinas, hornos, microondas, heladeras ¡Cham! Para el lavado y secado perfectos Lavarropas, secarropas, ¡Cham! Por ello, ¡Cham! ¡Qué bueno!